Comentar cómo me inicié en la carrera del periodismo. Fue en el año 1978, en el diario de Últimas Noticias de Caracas, en Venezuela. El señor Nelson Luis Martínez, que era el director de ese periódico para aquel entonces, hoy en Paz de Cáceres, que hombre, me dijo, bueno, porque yo era una persona muy curiosa, y sigo siendo curioso, y me interesé siempre por la información. Y él me dijo, si usted quiere buscar la información, salga a la calle. Y eso es un periodista, salga a la calle, y en la tarde nos reunimos aquí, en el periódico, en esta misma sala, a las seis de la tarde. Y en virtud de lo que usted traiga, bueno, se decidirá, se le dará curso o no se le dará curso. Realmente, bueno, desde ese año se extendió esta curiosidad mía por la defensa de los derechos humanos, que es la prensa, realmente, que es la prensa digna. Y lo adjunté a la carrera mía como pintor, para reivindicar como pintor, como también periodista clásico, perdón, periodista gráfico, como pintor. Todo esto lo extendí defendiendo las democracias. Y aquí en España, bueno, con la defensa del País Vasco por medio del Foro de Erma, un gran mural que pinté por la defensa de las libertades, que se entregó un 6 de diciembre en Vitoria, el Día de la Constitución Española, el cuadro, bueno, de 8 metros de largo por 4 de alto, que defiende las libertades en el País Vasco. La integración, la unidad, la educación, el respeto. Y, bueno, esto es la vida. Y aquí en España, bueno, en el 2001, se declaró que el periodismo de ejercicio libre. Quiere decir que un periodista, bueno, puede ser todo el que busca la información, el que defienda, el que hable óptimamente, diga objetivamente la verdad. Y que, bueno, que defienda las masas, porque la información está en manos de todo el mundo. Lo importante es ofrecerla, saberla comunicar, y ser, tener gallardía para hacerlo. ¿Entendés? En ciertos momentos difíciles, en que la democracia falla. ¿Qué falla? Bueno, porque, claro, los partidos políticos fallan, porque son humanos, pero, claro, eso también hay que reconocerlo, y tenemos que encararlo los que nos dedicamos a la información. Y en todo ello, bueno, así ha sido mi recorrido. Un recorrido bastante extenso, porque ya les digo, fue desde el año que entré en Últimas Noticias, en Caracas, y esto fue extendido totalmente a toda Venezuela, y aquí a España, bueno, claro, todo se hace en virtud a la información. Y mi obra gráfica, bueno, en defensa también de los derechos humanos y de la información. Esto, bueno, se los comenta Carlos Alberto Acosta Suárez, de la Biblioteca Nacional de España, de la Ría de la C.M. San Fernando, de la Biblioteca de Cataluña, y del Instituto Urbantes, donde es investigador. Gracias por su atención, por su atención.